La oficina del Contralor de Puerto Rico fue creada por la Ley 9 del 24 de julio de 1952. La oficina publica los resultados de nuestro trabajo a través de informes de auditorías. Además, nuestra oficina promueve el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del gobierno para que sean de beneficio del pueblo. Aquellas situaciones que encontremos en nuestras auditorías y que contengan posibles irregularidades o violaciones de ley, las referimos a las agencias correspondientes. Entre estas, al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente y a las entidades federales como el Negociado Federal de Investigaciones, el FBI. Estas instituciones son las que tienen la facultad para procesar aquellos casos que estimen pertinentes.